Saludos mi gente, le habla Freddy de la Cruz de ElectronicosPR.com En esta ocasión le presentamos la BodyPad SP7 Esto es un producto recientemente, ¿verdad? Aquí lo traímos en ElectronicosPR Lo van a estar viendo en los unboxing Te trae un dongle para conectarle puertos de USB Y un puerto de EarthNet También cambiar, ¿verdad? Aquí pueden apreciarlo un poco mejor ¿Dónde se conecta ese puerto? Ese puerto se conecta directamente aquí En su tableta, SPiPad 7 Y ahí va a tener dos puertos de USB El puerto de EarthNet Así le puedes poner la conexión directamente desde su router O desde su módem Y en adición a eso Este producto te trae el cable El cargador de la pared AC Esos son los contenidos que trae el aparato Vamos a ir poniendo Vamos a ir prendiéndolo para que ustedes puedan ver las funciones que tiene el mismo Podrán observar que tiene una cámara frontal De 1.3 megapíxeles Aquí está el botón de encendido Están los botones De menú, el volumen Para bajar el volumen Para subir el volumen Tiene micrófono integrado Para que puedan hacer video calling Ya que tiene la cámara al frente Tiene el slot Para la tarjeta TransFlash Micro SD Esta unidad Aguanta hasta 16 GB De micro SD Adicional a eso Tiene el puerto 28 pines Que pudieron observar ahorita Tiene para conectarle La electricidad AC Y para conectarle audífonos En este caso Los audífonos que les pueden conectar Son 3.5 Esto Que ustedes pueden observar aquí Es Donde Por donde sale el sonido De la bocina La tableta está en fecha Está en hora Es una que tienen aquí en la tienda Podrán observar que estamos a 27 de febrero del 2012 En este caso Van a ver que tiene ya Sincronizado Lo que es El clima Del pueblo de Aguas Buenas Puerto Rico Podrán observar Que puedo mover diferentes pantallas Con esta tableta Esta es una tableta resistitiva Que Funciona a base de la presión Que tu le ejerces a la misma Esta es una tableta con el sistema operativo Gingerbread 2.3 El sistema operativo Jengibre Si se traduce en español El Gingerbread 2.3 Es uno que es 2.3 veces Más rápido Que el sistema de Froyo 2.2 Como pueden observar Esta tableta tiene sensor gravitacional De gravedad Lo que se conoce como G-Sensor Y si uno la mueve Para diferentes lugares Ella misma Sabe ir arreglando y adaptando Dependiendo de la gravedad que tiene Si oprimimos esta área Podrán entrar Al menú principal De la tableta En el cual tiene Muchas diferentes aplicaciones Ahora si oprimimos Ese botón que está aquí Le da lo que sería Un view tridimensional De las aplicaciones Que tiene la tableta Y no solamente eso Sino las diferentes pantallas Que tiene la misma En la parte del frente Puedes tener diferentes pantallas Para tu gusto y preferencia De esta manera Puedes coger Y hacer una pantalla Simplemente Para juegos Vamos a suponer Que esta pantalla Quiere ser una de gamer Usted viene Oprime la pantalla Le da acceso directo Le da aplicaciones Y ahí busca el juego Que usted bajo De su preferencia Y lo puede instalar No lo puede instalar Ya está instalado Disculpe Lo puede poner De la parte del frente Así de fácil Por ejemplo Mini Gore Si no me equivoco Era el mismo juego Que ya estaba ahí Pero pusimos otra versión Ahora obviamente Yo no quiero tener Dos del mismo icono Ese atajo Lo puedo borrar Simplemente Haciendo un drag and drop En el záfago De hacer tímulo Si quiero accesar El área de internet Lo puedo hacer oprimiendo Este icono Obviamente No estoy conectado Al wireless Que tiene la tableta La tableta tiene wifi Integrado en ella Aquí podrás observar La casita ¿Verdad? Esta es la casa Este es el home screen Ahí te Le informa Que no tenemos Aplicaciones recientes Es que no No hemos ido A ninguna aplicación reciente Cada vez que yo oprimo La casa Me lleva a la pantalla Principal Que es esta Que se encuentra aquí Esta pantalla La podemos modificar A nuestra preferencia Como puedes ver Yo podemos hacer Un drag and drop De diferentes artículos Podemos quitar Añadir Aplicaciones O atajos A las diferentes aplicaciones Que ya tiene la misma Ahora En este caso Me gustaría Que ustedes pudieran Observar Una que otra Aplicación Que ya se encuentra El ADSL Dialer Que esto Esta tableta Es compatible Con los dongle De internet De la gran mayoría De las compañías Aquí en Puerto Rico Si usted tiene Un pendrive De internet De Sprint De AT&T De T-Mobile De Claro De cualquier otra compañía Usted puede Utilizarlo Con este adapter Le conecta El adapter A la tableta Y le conecta Su adapter Dongle De internet De su compañía Y voilà Después del ASD Dialer Puede hacer también Su configuración En el área de 3G Dependiendo Si su Dongle De internet Con su compañía Tiene velocidad 3G Podrán Observar Que Está la configuración Wireless En esta área De la configuración De Wireless Aquí me indica Si deseamos Activar el WiFi Si deseamos Saber la notificación De la red Y podemos Escoger De varias redes Que aparezcan Y conectarnos Obviamente A la de a nuestro agrado Vamos a entrar El área de la configuración Para que ustedes Puedan ver La información Acerca De la tableta En esta área Vamos a ver La versión De Android Que tiene la tableta Esta es una tableta Que tiene La versión 2.33 Que es la versión De Gingerbread Le dice La versión Del núcleo La versión De comparación Tiene varias Informaciones Diferentes Que pueden observar Tiene Tiene el área Para calibrar El touchscreen Al de esto Ser una tableta Resistitiva De plástico Puedes utilizar Lápices Puedes utilizar Bolígrafos Puedes utilizar Cualquier objeto Puntiagudo Para utilizarlo En la pantalla Para que haga Diferentes funcionalidades ¿Verdad? Y se mueva la misma A diferente De las capacitivas Que son las de cristal Que son multipuntos Que puede agrandar Y puede encoger Pero no tienes Para escribir En cursivo A menos que bajen Diferentes programaciones Especializadas Para ella Esta tableta Ya viene Automáticamente Con la pantalla Resistitiva En la cual Usted puede escribir En cursivo Y le sigue Todos los movimientos De su dedo Por esa razón Puede ser Que se vea Que es un poco Más lenta Que las pantallas De cristal Que no tienen Que pinzar Para donde usted va Ya que Simplemente Tienen funcionalidades Para arriba Para abajo Y diagonal Saliendo A las diferentes Áreas Aquí podrá ver Que estamos En la área De setting Todavía Ahí aparecen Los idiomas Que tiene La accesibilidad Aparecen Las diferentes Aplicaciones Obviamente En este caso No tenemos Aplicación De accesibilidad Conectada A la tableta Ya que Esta es una Que tenemos Aquí en la tienda Y no es De ninguna De las personas En particular Aquí Que no se ha configurado Está En los diferentes Idiomas La podemos Dejar en español La podemos Cambiar a inglés Tiene inglés De diferentes Países No solamente De los Estados Unidos Tiene inglés De Inglaterra Tiene español De diferentes Áreas De Latinoamérica En esta área Ustedes podrán Observar Las diferentes Cuentas Que se han Configurado A la tableta O que pueden Configurar En ella Podrán observar Que tiene El APK Manager Eso es Una aplicación En la cual Usted puede Bajar aplicaciones En el formato APK Que es el formato En el cual Se ejecutan Las aplicaciones Dentro de la Plataforma De Android Hay ciertas Aplicaciones Que no están En el mercado Y estas personas Pueden bajar Las aplicaciones Ponerlas Dentro de esa Aplicación Ejecutarla Instalarla Dentro de su Máquina Van a ver Que Que en el SPP7 De la Bodypad Tiene el QQ Player QQ es Prácticamente Un sistema Igual que El MSN Que el Messenger Que tenemos En Estados Unidos Y en Puerto Rico Como en otras Partes de Latinoamérica También Ya tiene Integrado Lo que es La aplicación De YouTube No solamente Eso Sino tiene Lo que se Conoce Como el Google Translate Que pueden Traducir Automáticamente De varios Idiomas A idiomas De su Preferencia Tiene un Video Player Integrado Music Player Vamos a ver Si de casualidad Tenemos algo En el Video Player A ver Si tenemos Alguna Alguna Película Como tal En este Caso No No tenemos Ninguna Película Así que Vamos a proceder Al Music Player Vamos a ver Si dejamos Alguna Canción Pero No Tampoco Tenemos Algunas Canciones Ni Música Dentro De Ellos Ahora Como quiero Aunque no Tengamos Música Voy a proceder A enseñarle Cómo se Vería El Music Player Aquí le Enseñaría Donde está Su Música Los favoritos Dentro De la Música Que usted Tiene Y Diferentes Listas Usted puede Hacer una Lista Y Segregarla Por ejemplo Usted puede Tener su Lista De Salsa Usted puede Tener Una Lista De Reggaetón De Rock En Español Rock En Inglés De Hip Hop Y Todo Diferente Género Aquí ya saldría Información De La Artista Y Obviamente La Opción Es Para Darle Para El Frente Para Atrás Pausarlo Y Darle Play Saliendo De Esa Área Vamos A Proceder A Lo Que Es Places Es Prácticamente Una Aplicación De Google En El Cual Deja Saber Amistades Obviamente Ese En El Caso Que Usted Quiera Hacerlo Usted Puede Cambiar Los Settings De Seguridad De Esa Aplicación En Cualquier Momento Y Solamente Compartir Solo Localización Con Diferentes Personas Si Desea Hacerlo Ahora También Tiene La Aplicación De Navigation Navigation Es Un Sistema Que Google Ha Creado Es Un GPS Prácticamente Que Mejora En Funcionamiento A Lo De Estados Unidos No Lo He Visto En Puerto Rico Todavía Pero Obviamente Entiendo Que En Algún Momento Dado Esa Función También Estará Disponible Aquí Tiene El Sistema De Sound Recorder Que Es el Micrófono De Voz Que Pudieron Observar Que Lo Tienen Aquí Obviamente Que Usted Pueda Hacer Su Video Calling Con La Cámara Integrada Que Tiene El El SP7 Del Body Ahora Para Las Personas Que Compran Tableta Para Leer Libros A Mi Me Encanta Ya Que Tiene Una Pantalla Sumamente Atractiva Para No Poder Leer Diferentes Tipos De Variedad De Libros Aparece Como Si Fue Un Shelf Obviamente Como Servicio De Google Map No Solamente Eso Tiene Servicio De Latitude Tiene Una Aplicación De High MSN Para Todas Esas Personas Que Le Encanta Chatear Tiene El Folder Para Verificar Los Archivos Que Tiene Dentro De Tu Pad Adicional A Eso Tiene Un Servicio De Noticias En El Cual Una Aplicación Black Con Las Últimas Noticias Que Están Sucediendo En Diferentes Medio Pero Una De Las Cosas Que Más Me Gusta Sobre Las Tabletas De Que Nosotros Trabajamos En Electrónicos PR Es Que Ya Vienen Con El Marker Original De Google Integrado Ahora Con El Marker Original Usted Tiene Acceso A Más De Un Millón De Aplicaciones Sin Costo En El Mercado Para Bajar En Pocas Palabras Si Usted No Tiene Una Aplicación En Su Tableta Y Entiende Que Le Hace Falta Usted Simplemente Se Conecta En Marker Con Su Cuenta De Gmail Con Su Cuenta De Google Si No Tiene Una Puede Crear Una Que Es Totalmente Gratis Y Automáticamente Va A Tener Acceso A Más De Un Millón De Aplicaciones Gratis En Adición De Millones Más Que Hay Pagando Vamos A Proceder A Volver A Lo Que Es La Pantella Principal Para Eso Voy A Oprimir El Botón De Home Y Llegamos Ahora Los Dejo Con Lo Que Es El Menú Giratorio Y Recuerden Que Este Menú Giratorio Usted Lo Pueda Modificar A Sus Gustos Preferencias A Sus Agrados Le Pueda Añadir Quita La Aplicación En Este Caso Quiero Poner Un Reloj Análogo Me Aparece El Reloj Así De Difícil Es Trabajar Con Nuestras Tabletas Es Algo Sumamente Fácil Me Aparece El Calendario Ah Ya Tení Un Calendario Ahí Pues No Quiero Duplicar Obviamente Las Cosas Que Ya Tengo Pues Vamos A Proceder Echar Echar Ese Calendario Estoy Poniendo Widgets Widgets Son Cosas Que Son Más Grandes Obviamente Pero A La Del Market El Widget Es Algo Más Grande Pero A La Misma V Te Da La Opción A Tu Poder Ver Diferentes Aplicaciones Se Va Actualizando Solo Y Es Obviamente Mucho Más Agradable Para La Vista Y Para Los Ojos Ya Que Es Más Grande Bueno Mi Gente Este Fue El SP7 De